Hola chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos otro día más a Dragon Quest. Estamos en la arena de monstruos, aquí lo dejamos en el capítulo anterior, ya vimos prácticamente que, bueno, las primeras rondas, nivel G, si no me equivoco, de la primera competición, pues fue imposible de ganar, evidentemente, por los monstruos que tenemos, que son una mierda, ¿no? Ya lo vimos, que no se puede hacer mucho más, con lo cual vamos a intentar hacer lo siguiente, chicos, vamos a capturar nuevos tipos de monstruos para poder competir en esta competición, ¿vale? La primera, que es el nivel G, si no me equivoco, ¿vale? Creo que además, con estos tres tipos que vamos a capturar ahora se puede incluso superar las siguientes rondas, los siguientes niveles, nivel D me parece que es el siguiente, y no sé si otro más, pero bueno, de momento vamos a empezar a capturarnos, chicos, vamos a ver. Importante, antes de empezar a hacer esto, vamos a ver, necesitáis un equipo bastante alto, en nivel, chicos, ¿vale? Más o menos como está ahora, bueno, nivel alto, nivel un poco más alto de lo habitual en esta parte del juego, ¿vale? Sería nivel 19, con Riku, con Yangus, con Jessica y con Angelo, ¿vale? 17, 18, 19, una media más o menos, pues estará bien, ¿vale? Ya que vamos a intentar ahora buscar a monstruos conocidos bastante potentes, y es posible que se complique, ¿vale? Con lo cual, vamos poco a poco, a ver, vamos a buscar, por ejemplo, al más cercano, vamos a, vamos a dirigirnos a, aquí, a Abadía de Maya, vale, vamos a ver. Veamos, vamos a buscar el mapa, que por aquí cerca había uno, sí, vale, por esta dirección, vale, perfecto. Por aquí, bueno. Espera, no sin antes, como siempre, un agua mágica de estas, ¿no?, para minimizar encuentros. Ahí está, bueno. Pues preparaos, ¿eh?, preparaos, porque estos combates van a ser algo más difíciles, que, bueno, los que hemos tenido con monstruos conocidos, ¿vale? De hecho, creedme que esto se va a complicar, a hacer mucho más fácil ahora, tras capturar a estos tipos, ya no solamente para poder competir en la arena de monstruos, sino también para la historia en particular, ¿vale? Ya que estos tipos, como ya sabéis, se pueden llegar a manejar en cierto momento, que ya lo diré, por supuesto, cuando podemos matar a, matar, perdón, eh, manejar a estos monstruos, que de momento no se puede, pero se podrá, chicos, ¿vale? Vamos a ver. Con lo cual esto va a venir muy bien también en la historia, en particular para, bueno, futuras batallas contra jefes algo más difíciles de lo normal. A ver, que ya me estoy perdiendo por aquí. Por aquí arriba, vamos a ver si logramos encontrarlo a la primera. Se trata, bueno, si queréis saber de qué tipo de monstruos se trata el que vamos a buscar, es un bloque, ¿vale? Es un tipo, tipo golem de piedra, con bastante defensa, bastante vida, bastante fuerza, por supuesto. Y, bueno, pues, imposible no es, ¿vale? Sinceramente, chicos, imposible es lo que se dice. Imposible no es, se puede matar, pero hay que seguir ahora unas pequeñas pautas a seguir en el combate para que se complique lo menos posible, ¿no? A ver, se nos va el efecto este, vamos a ver. Venga ahí. Vale, a ver. Está justo aquí a la vuelta. ¡Qué alegría! No hemos combatido... Joder. De aquí hasta... La búsqueda, tío, de este tipo, ¿no? Qué guay. A ver. ¿Es por aquí? Sí. Está justo por aquí, vamos a ver. ¿Dónde estás, amigo mío? Mira, ese es, mira. Ahí está, ahí le tenemos. Un tipo de piedra, ¿no? No se ha visto, ¿no? A ver. No, vale, va lo suyo, de momento, bueno. A ver, em... Vamos a ver, pautas a seguir. Vamos a colocar esto un poco mejor, vamos a ver. Si os recomiendo que tengáis al menos dos bastones rúnicos, chicos, para aumentar defensas, ¿vale? En el combate, que van a ir muy bien. Ya sabéis, esto lo cogimos en Villahurto, en el casino. Es difícil, sí, porque es difícil sacar incluso solamente uno de estos es un bastón, pero, en fin. Si tenéis un poco de paciencia en el bingo, ganáis monedas, pues luego podéis comprar esto, ¿vale? Bastones con dos es suficiente para aumentar defensas. Con lo cual, vamos a metérselo, a ver. Vamos a repartir tareas. Mira, por ejemplo, con Jessica, este bastón se lo ponemos a Riku. Vale. El otro bastón, el Angelo. Perfecto, se queda equipado. Vale. Bien, con Jangus y Jessica, vamos a solamente utilizar ataques que debiliten la defensa. En este caso, Jangus, pues usará golpe de parte yelmos y Jessica, pues, debilitación, ¿vale? Con Riku y Angelo usaremos el bastón rúnico para aumentar defensa. Y Jangus y Jessica, pues, se dedicarán a reducir. Vale, así que venga, a por él. Vamos a ver cómo se comporta este. Pilar. Vale. Pues, venga, empezamos. Con Riku. Bastón rúnico. Jangus. Golpe parte yelmos. Jessica. Debilitación. Y Angelo. Esto, vale. Unas pautas simples, ¿verdad? Tampoco es muy difícil. Pero bueno. La defensa aquí, aumentar, es lo que más importa en los personajes. Como se pueda. Vale, es que fijaos, joder, es que... Los golpes son demoledores, ¿eh? De estos tipos. Vamos contando con la defensa que tenemos. Puesta. Vale, venga, repetimos. Llega a un punto, si no me equivoco, que ya no se puede reducir más la defensa. En ese caso, pues, sería ya atacar. Y atacar hasta matarlo, ¿no? Vale. Vale. Vale, un punto. Lo cual quiere decir que ya no se puede... O sí, a ver. No. Ya no se puede debilitar más. Perfecto. Pues venga, ahora sí, atacamos. Con los cuatro. A ver, con Jangus. Esto. Que me quita más. Jessica. Azote doble. Vale. Angelo, atacar. Otra buena opción sería, por supuesto, mentalizar, ¿no? Un par de veces, para quitar más. Pero bueno. Muerto. Vale. Bueno, parece sencillo, ¿verdad? Pero no os dejéis engañar, que no lo es. No es sencillo, más si no tenéis estas habilidades. Para debilitar defensas y aumentarlas, por supuesto. Vale, no está algo. Una pieza de plata. Un tipo superior de pieza, ¿no? Antes era de cobre. Y ahora es de plata. Vale. Veamos. Atributos, fijaos. La vida, 260. Ataque, 132. Defensa, 89. Y agilidad, 37. Bastante, ¿verdad? Pues sí. A dentro. Venga, vamos a cambiarlo. A ver, estos tres ya no valen para nada. Tanto Chibi como los otros. Sonrisitas y... Y el otro tampoco valen. Con lo cual, este por este. Venga. Vale. Ahora queda ya marcado para poderlo manejar en un futuro. Manejar entre comillas. Porque realmente tampoco se puede manejar. Simplemente estar en el combate y ya está. Y que actúe por su cuenta, ¿no? Como ya dije. A los monstruos con opción no se les puede manejar sus comandos. Actúan de forma automática. Así que bueno, vamos a por el siguiente, ¿no? Vamos a buscar... Vamos a buscar a... Al que está en villatransito. Vale, que es un dinosaurio verde. Este es algo más sencillo que este. Vale, por aquí. Hay otra cosa importante, chicos. Me gustaría también comentar que ciertos tipos de monstruos conocidos no aparecen así. Porque sí, es decir, ahora que por fin ya sabemos cómo es la arena de combate y tal. Y podemos seguir aumentando el nivel, el rango. Pues hay ciertos tipos de monstruos conocidos que solamente aparecen si nuestro nivel es un tipo en concreto, ¿vale? Es decir, hay monstruos que aparecen cuando nuestro nivel es el nivel G, nivel F, por ejemplo. Tipo superior, ¿vale? Los cuales, bueno, al buscarlos pues habrá que tener esto. Un tipo de nivel específico para que el bicho en cuestión aparezca, ¿vale? Como veis estos que hemos estado buscando pues no tienen simple nivel, no tienen más misterio. Aparecen sin importar el nivel y ya está. Pero no, hay otros tipos que sí importan el nivel de la arena, ¿vale? Con lo cual esto hay que tener muy en cuenta para futuras búsquedas. Vale, a ver un momento. Igual me estoy perdiendo. Igual me estoy perd... A ver. Pues sí, va a ser que sí, por aquí no es. Joder, tío. Vaya vuelta más tonta he dado, tío. A ver. Vamos a ver. Disculpad. Vamos a volver otra vez aquí, venga. Joder. Es que hablando muchas veces me pierdo, tío. Me pierdo y me pierdo. Vamos a ver. Por aquí. A ver. Mapita, por favor, sitúame. ¿Dónde estoy ubicado? Aquí. Sí, por aquí es. Está justo aquí, ya. Además es fácil de verlo porque es enorme el bicho. El bicharraco, un bicho verde con un hacha. Creo que además... Sí, está justo al cofre, ¿no? En el cofre ese. Mira, ahí está. Ya ha aparecido, vale. El cofre, por cierto, no sé si está abierto, hostia puta. El que está en el final. Ahora lo comprobaremos. Vamos a poner el primero. Igual si está abierto, ¿no? Porque está el... Justo en villatransito. La primera zona que... Que empezamos. Vale, este es reptalador. Vale, pues igual que antes. Venga. Vamos a ver. Bastón rúnico por aquí. Golpe de parte yelmos por aquí. Jessica, no, espera. Debilitación. Angelo. Bastón rúnico, vale. Mierda. Mierda. No lo afecta. Joder. ¿Por qué, tío? Eh, dinosaurio. Cabrón, déjate... Reducir la defensa, tío. Ahora, vale, vale. A ver. Despacito, por favor. Bueno, vale, se aguanta. Se puede aguantar. Vigilando ahí la vida. De vez en cuando para no... No sufrir bajas. Vamos a ver. Venga. A ver. Otra vez. Joder, tío. Chiquillo, vas a matarme a Jessica, tío. Nada, nada. Curación de emergencia. Venga. Semicuración para... Riku. Yangus. Atacamos. Jessica. Bueno, Jessica, venga. ¿Por qué no? Esto. Azote doble. Con Angelo. Curar. ¿A quién? Hostia, es que como hago otra vez... El aliento este nos mata... A Jessica o Angelo. ¿Uno de los dos? Hostia, confiamos en que no lo haga, tío. Por favor. O matarlo antes. No, no muere. Joder. Vale, a ver. Ahí, ahí. Vale, ahí está. Perfecto. No nos quita mucho. No nos quita una mierda ahora. No muere, eh. Joder, tío. Venga. A ver ahora. Eres mío, seguro. Muérete. Ahí está. Eso es. Vale. Bueno, tampoco parece nada complicado. Manteniendo esta táctica... Se vence fácil. Vale. Bien, vamos a ver los atributos que tiene este. Hostias. Es competente, eh. Vida casi 300. Ataque 109. Defensa 63. Agilidad 43. Si os fijáis, por cierto... Todos los tipos tienen 0 PM. ¿Por qué? Porque no se puede usar magias con ellos. Vale. No se puede manejar. Magias creo que sí usan, me parece. Pero... Dado que no se puede manejar, pues... Yo creo que quizás por eso no disponen de PM. No tienen PM, ¿no? Pero bueno. Vale, otro... Otro potente. Vamos a cambiarlo por este. Josolo. Venga. A la mierda. Ala, te doy libertad. Amigo mío. Vale. Este cofre... A ver, hemos dicho antes que igual está... Está cerrado. Y parece que está cerrado, tío. ¿Qué mierda? Joder. A ver, cofrecito. ¿Qué me das, tío? Te vas aquí un montón de tiempo. Sin abrir. Simiento de vida. Y fijaos que no... No... No pide llave, tío. Hostia, pues este cofre... Pues desde que me lo dejé ahí. Hace mucho. Sin abrir. Pero en fin. Es igual, vale. Vamos ahora por lo más difícil. A vencer al último. Y lo más difícil. Que estaba. Vamos a ver. Vamos a irnos a... Mala cabaña de la cima. Sí. Vale. Hay que dar un rodeo un poco... Un poco largo. En busca de este tipo. Pero... A ver si lo encontramos fácil. Vamos a descansar, ¿no? Ya que estamos. Ya que estamos aquí. Vamos a ver. A ver, quiero... Hostal, por favor. Dame... Fuerzas. Sí. Venga. 12 monedas. Vale. Ala. 12 monedicas. Bien invertidas. En dormir. Es barato realmente. Joder. Sí. Vale. Genial. Ubicación. Sitio. ¿Dónde tenemos que ir, chicos? Pues... Fuf, está un poco lejos de aquí. Vamos a ver cómo llegamos. Vamos a empezar yendo por aquí. Vamos a ver. Por aquí abajo. A ver, manos. Llevo prisa, ¿vale? No me jodáis. Gracias. Vale, a ver. Usemos agua mágica. Venga. Esperamos un poquito. Un par de segundos. Y a seguir. Esto, por cierto, no sé si es verdad, no sé si es verídico o no, pero... Uno de vosotros me comentó que, bueno, al utilizar el agua bendita, su efecto es mayor. Es decir, se reducen aún más los encuentros y al usarlo nos quedamos quietos durante unos segundos. No sé si será cierto o no, pero... Pues acaso, pues vamos a comprobarlo. Pero, de todas formas, pues, como siempre, daros las gracias a los que comentáis esto. Son cosillas mínimas, ¿no? Pero, joder. Se agradece. A fin de cuentas, todo lo que me decís. A ver. Vale, por aquí, sí. Por aquí, no, no. Por aquí una mierda, tío. Joder, ya me he perdido, ¿veis? ¿Por qué cojones no existirá en este juego, en esta parte, algún tipo de vehículo? Un transporte o algo, ¿no? Para ir por aquí más rápido. Un plan chocó o algo, tío. Va, encima no puedo escapar, tío. Joder. Venga, tío. Venga, no me bailes, tío. Por favor, no me bailes, tío. Quiero escapar. ¡Cabrones! ¡Cabrones! Otro, venga. Nada. Pero no se puede. Madre Jessica, que al final cae, ya verás. Joder. Ahora. Madre mía, tío. Cómo complican, ¿eh? Los combates a veces. Ganas de complicar la vida, lo tonto. Venga ahí. Mapita. Vale, por aquí. Por aquí arriba. Vale, aquí está el barco. Aquí está el cofre, que ya abrimos. Que contenía un arma para Yangu, si no me equivoco. Almadena, me parece. Un hacha. Vale, por aquí. Venga, todo recto. Y ahora. Hay que bajar o... Seguir, hay que seguir, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. A ver, quito parado. Venga, otro de estas. Estoy pensando ello, digo yo. Y si metemos algo en el pote, chicos. Mientras tanto. Porque estamos aquí dando vueltas, andando. Sin meter nada en el pote. Es una pérdida de tiempo, la verdad. Porque ahora podemos meter algo. Aunque sea lo más simple. Lo más cutre, ¿no? Para seguir creando, por ejemplo, más... Más de estos. Raíz de rosa. Mezclando tres plantas medicinales. ¿Por qué no? Cojones. Sí, venga, vamos allá. Una por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Vale, venga. Ahí. Sí. Ya se podrán crear cosas nuevas. Más guays. Más chulis. De momento, esto. Venga. Sí. ¡Venga! ¡Venga! ¡Otro combate que no quiere escapar, tío! ¡Joder! Venga. Vamos, equipo. Vamos, somos una piña todos aquí. ¡Venga! A ver. ¿Quito parado? Por aquí, atrás. Joder, es que esto es un mapa. Madre mía. Te mueres aquí, ¿eh? De la desesperación de buscar el sitio en cuestión. Joder, tío. A ver. Oye, oye, oye. Estos tipos, ¿no? Que son los que ejecutan ataques con dados, tío. Y quitan un montón de vida. Hijos de puta. Nada, fuera. Venga, ahí os quedáis. A ver. ¿Es por aquí? No. Otra vez. Joder. Vamos, Riku. Aguanta ahí. Venga, tú puedes. Nunca se cansa, ¿eh? Joder, es un héroe, tío. Es el puto amo. Nunca se cansa por más que corra, tío. Vale. A ver, paramos un poquito. Echamos un vistazo. Eh, vale, por aquí. Eh, vale, por allá. Y ya seguís, venga. Vale, estamos llegando, chicos. Estamos llegando. Estamos llegando porque está justo al final. Del... De aquí. Debería estar. Mira, ahí está. Mira, ese es. Sí, mira. De hecho, le vimos, ¿verdad? Le vimos, pero... Bueno, pasamos de largo. Y ahora... Va a haber que hacerle frente. Vamos a ver. Eh, gordo. Hola. Venga ya, tío. Joder. Tío, no me interrumpas ahora. Vamos, pajarraco. Cabrón, déjame. Déjame. ¡Ah! Oye, 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 oye. Que me está palizando, tío. No me lo puedo creer. Venga, tío. A ver. Curación de emergencia. Espera, con plantas mejor. Vale, venga. Una por aquí, otra por acá y otra por acá. Vale. A ver, venga. A por él. A ver, cordín flash. Ven aquí, que te voy a pinchar el culo, ¿vale? No te va a doler. A ver, tío. Se supone que eres tú el que me... A ver. ¿Qué cojones hace, tío? ¿Este, en serio? ¡Eh! ¡Hola! Se supone que es él el que nos debe de seguir. No nosotros a él. ¡Qué mierda! Bueno, a ver. Ahora sí es importante aumentar defensas. En cuanto se pueda. Chicos, porque tiene... Si no me equivoco, un índice de ataque muy alto. Altísimo. A ver, con Yangus. Vale, venga. Esto. Con Jessica. Esto. Con Angelo. Bastón. Ahí está. Vale. Mira, mira, mira qué pasada, tío. 55. Joder. ¿Dónde vas, tío, atacando así? Uf. Vale, pues curación rápida, ¿no? A Angelo, tío. Como nos muera. Si nos muera aquí en medio. Me cago en todo. No, espera. Semi curación. Ahí está. Jessica. Conjuros. Esto. Angelo. Esto. Vale. A ver, a ver, a ver. Cuidado ahí. Madre mía, tío. Vale. Vale, a ver, vamos a cambiar. Venga, esto. Le azotamos ahí con el látigo de Jessica. A ver si le hace pupa. Angelo. Más defensa. Venga. Toma ya. 102. No está mal, ¿eh? Joder. Vamos, barrigudo. Muérete, tío. Demonios, ¿cuánta vida tienes, tío? Que no se muere, tío. Míralo, no se muere. Ahí está, venga. Gastando turnos, algo tonto. Muy bien, gracias. Joder. Es un tipo duro, ¿eh? Me cago en todo, tío. La madre que lo parió. Venga, muérete ya, tío. Vale. Muérete. En fin. Este sí va a merecer bastante la pena, ya veréis. Por sus estadísticas. A ver. ¿Qué tienes, amigo mío? Hostia puta. Madre mía, tío. Vida casi 500. Ataque 166. Defensa 104. Agilidad 70. Uf. Madre mía, vaya bicho, tío. Vale, pues sí. Para mí. Venga, vamos a cambiarlo por este. Son risitas. Ya tenemos los tres más potentes, chicos. En esta parte. Para competir. Vale. Bueno, pues. Mis incumplidas, ¿no? Me ha gustado mucho tampoco. Vamos a volver a... A la arena. Venga. En combate. Ahí está. Vale, antes... Vamos a guardar antes, ¿no? Por si acaso. Antes que nada. A ver. Venga, pues. Vas a guardarme la partida. Si eres tan amable. Gracias. Aquí. En Villahurto. Vale, en esta mismo. Venga. Bien. Vale. ¿Quieres continuar? Sí. Venga, pues. A pelear. A poner a prueba a estos bichos nuevos que hemos capturado. Vamos a ver. Seguramente. Los aplastaremos. En un momento. Esta ronda se va a ganar. O a este nivel. Mejor dicho. Perdón. Se va a ganar muy fácil. Ya veréis. A ver. Hola. ¿Dónde está aquí el competidor? Para apuntarme. Gracias. ¿Dónde está aquí el competidor? A ver. Era este, creo. Eh. Ha pitado. Ha pitado. Ha pitado. Ha pitado. Ha pitado esto. No, coño. No quiero esto. Espera. El pote. Ay. Está a punto de reventar, tío. Joder. Yep. Vale. Otro manojo. De raíz. De rosa. Venga. Suficiente. Vale. Vamos a ver. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mucha gente viene aquí a escribirse con sus mierdas de monstruos. Vale. Venga. Nivel. Nivel G. Vale. Fijaos que hay más niveles. Ya lo vimos, ¿no? De hecho, anteriormente. Pero bueno. Nivel G. Vale. Cimonídicas. Perfecto. A pelear. Sin rumbo. A machacar. Vamos a ver. Damas y caballeros. La arena de monstruos. El recueyece de ofrecerles un combate de nivel G. Fuerte aplauso a los dueños de los equipos. Madre mía. Es que da miedo, tío. Hostia puta. Esto sí es un equipo como Dios manda, tío. Mira, mira, mira. Ya por la apariencia, tío, se la va a comer nuestro equipo. Se la va a zampar. Vamos ahí. Bueno, acordaos que no hay comandos, chicos. Actúan por su propia cuenta, ¿eh? A ver. Mira, mira, mira. Mira lo que quitan, tío. Oh, qué pasada. Toma ya, 60. Joder. Madre mía, tío. Qué pasada, ¿no? Vaya equipazo que tenemos aquí montado, tío. Hostia puta, no nos vamos, no nos gana. Ahora. Al menos hasta llegar a un nivel más alto. Nivel... A lo mejor con este equipo... Podemos llegar a... Superar dos rondas más. Dos niveles. Más. Fácilmente. Venga, que sí. A ver. Dos ranas y un árbol mutante. Vale. Joder, es que no aguanta ni un golpe, tío. Madre mía. A la mierda. Siguiente. Vale, la final. Vale. ¿Contra quién? Contra estos, tío. ¿En serio? ¿Qué broma es esta? Pues vamos a patear. El culo. El ojete. Ala, ataque doble, tío. Joder. Cómo mola, tío. Es que él... Lo revienta, eh. Ala. Madre mía, tío. Muy bien. Parece mentira, eh. Ya antes... Con el equipo de mierda que teníamos... Al principio. La paliza que nos dieron pone... Vamos. Enorme. Y ahora, fijaos. Madre mía. Lo que hace un buen equipo. Dios mío. Vale. A ver, premios. Vamos a ver. Que nos dan. Venga, sácame el premio. Vamos a ver ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, anillo de fuerza. Anillo de fuerza. Aunque bien suena, ¿no? Eso, ¿no? Gracias. ¡Manifico! Gracias. ¡Ragazo! No lo he dudado. Puedo ver que tienes el potencial. Gracias Morrie A ver Otra recompensa nos da Osea nos dan dos recompensas Una por parte del A ver Vale hasta ahora solo podías Tener hasta tres monstruos Si así es Otros tres mas De reserva Es decir hasta seis Enemigos no juntos evidentemente Si no tres Y otros tres Vale no esta mal joder Bien Vale Vamos a ver Siguiente nivel No sin antes Quiero comentar unas cosas A ver Siguiente nivel cuanto cuesta No voy a participar Doscientos vale Nivel F Bueno A ver Quiero que esto me lo digáis vosotros Chicos vale Voy a intentar a ver si puedo hacer Estos niveles por separado En cada capitulo Chicos vale Seguramente el nivel F Se pasara muy rapido Vale pero dado que quiero hacerlo asi En capitulos divididos Mostrando bueno pues Unas estrategias a seguir Las mejores pautas y tal Pues no se Seria por mi parte pues Aconsejable hacerlo asi Pero si queréis vosotros Que lo haga todo seguido Las rondas que podemos ganar Pues en un capitulo Ganarlas O bien separarlas En varios Varios capitulos vale Voy a dejar esto A lección vuestra Chicos que me lo digáis Por cierto A ver que cojones es este anillo Que hemos obtenido Anillo magia que comenta El poder ofensivo que lo lleva Vale Mas ataque no? A ver Si pero Habia otro accesorio que subia mas El cinturon de titan Creo que era Que no estaba mas fuerza Vale pues este nada En el inventario se queda Para futuras mezclas En la alquimia Bueno vale pues Lo dicho chicos Comentar a ver que Os parece esto De hacer el Las rondas Los niveles A ver Por donde coño se sale tío? En el frente De hacer las rondas pues En varios capitulos diferentes Vale? Y ahi aplicar mas Un poco mas Mas detallado Perdón pues todo esto En cada nivel Vale? Asi que Bueno sin mas Voy a cortar Vamos a guardar y Voy a cortar Espero que el capitulo os haya gustado Comentarlo ya sabeis Que os parece la idea Y nada mas chicos Espero que el capitulo os haya gustado Gracias a los que me seguis Como siempre Un saludo para todos Y hasta la proxima A la proxima Y la corta Y la corta Después de la corta Y la corta Y la corta Que el capitulo os haya gustado Y la corta